3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada Es totalmente gratis, para que este vídeo Llegue a más culés, como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona El Leipzig vacila al Barça por el fichaje de Dani Olmo Flipante, vamos a por ello Pues bien, el Leipzig se planta con el Barça por Dani Olmo El entrenador del Leipzig intransigente con Dani Olmo Marco Rose recordó al Barça que para hacerse con el delantero de Terrassa Deberá cumplir las exigencias que han puesto sobre la mesa El Barça está encontrando muchas dificultades para poder concretar los fichajes Que se ha marcado como prioritarios para esta temporada 2024-25 Como es el caso de Dani Olmo El RB Leipzig se ha fijado un límite económico para cerrar la operación Para el traspaso del Internacional de Terrassa Y así lo ha certificado su entrenador Marco Rose en las últimas horas Rose debe afrontar preguntas constantes sobre la situación de su delantero Y las negociaciones con el Barça Pues desde hace días se intenta llegar a un acuerdo favorable para todas las partes Sin embargo, las posturas están todavía alejadas en cuanto a los clubes Barça y Dani Olmo Están de acuerdo en lo que se refiere a ellos Pues la entidad azulgrana presentó una segunda oferta Que no ha conseguido todavía colmar las exigencias del club alemán Marco Rose aseguró en su última comparecencia Que no hay novedades significativas sobre el futuro de Dani Y que su deseo sería que el campeón de la Eurocopa 2024 Siga a sus órdenes Aunque es consciente de que el RB Leipzig necesita desprenderse de él Olmo desea jugar en el Barça y el Barça quiere ficharlo ¿Cuál es su opción? Estamos trabajando en todas las direcciones Tanto con la idea de que Dani siga en el club Como que finalmente recale en Barcelona El jugador tiene un valor que se ganó con nosotros Se desarrolló maravillosamente Todo el mundo sabe lo que vale Dani Olmo Cualquier club que lo quiera debe ofrecer un precio acorde a su nivel Dijo Marco Rose en un medio deportivo alemán Es que Deco tiene que estar en la puta calle ¿No se da cuenta que en la posición de Dani Olmo Pueden jugar perfectamente Fermín López que la está rompiendo En las Olimpiadas Pedri y el Caigún Dogán No hemos aprendido nada Con el fichaje de Farrán Torres Dios dame paciencia Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Todas las claves de la salida de Oriol Romeo del Barça al Girona Muy importante Vamos a por ello Pues bien Todas las claves de la salida de Oriol Romeo del Barça al Girona El centrocampista al que le quedan dos años de azulgrana Estalla en Barcelona Tras abandonar la concentración azulgrana en Estados Unidos Para firmar por el equipo de Monteliby La decisión la tomó el propio jugador a mitad de semana Después de valorar su rol en el equipo Y se lo comunicó a Hansi Flick y a la dirección deportiva Los dos clubs negocian las condiciones con la cesión Como punto de partida Y la operación se resolverá entre hoy y mañana La segunda etapa de Oriol Romeo en el Barça Ha durado apenas una temporada El medio centro ya se encuentra en Barcelona Después de abandonar la gira azulgrana por Estados Unidos Con la intención de incorporarse de nuevo al Girona La operación no está cerrada Aunque los dos clubs confían en llegar a un acuerdo este fin de semana Las conversaciones parten de una cesión La decisión la ha tomado el propio jugador de Wildecona Después de valorar su rol en el equipo y su papel la próxima temporada Hasta mitad de semana La situación de Oriol Romeo en el Barça Era la de un jugador más de la plantilla Hansi Flick le había comunicado que contaba con él Y que quería verle durante los partidos por tierras americanas Había intervenido como suplente ante el Manchester City Pero tenía reservado un puesto protagonista Frente al Real Madrid El segundo de la gira El encuentro ante los ingleses no había influido Y el de Wildecona Ya hacía días que le daba vueltas al asunto A mitad de semana El jugador informó al club Que intuyendo cómo iba a ser su rol en la plantilla Quizás con pocos minutos Prefería probar en un equipo En el que tuviera un papel más relevante como el Girona Michel y Quique Cárcel Ya le habían trasladado en repetidas ocasiones Su interés para que regresase a Monteliby Pero ha sido ahora cuando ha dado el visto bueno definitivo Oriol Romeu no solo vuelve a un equipo Donde se sintió muy bien Sino que también juega en la Champions League Una vez tomada la decisión Y explicada al técnico y a la dirección deportiva El jugador regresó a Barcelona de inmediato La operación no está cerrada todavía Aunque los clubes explican a un medio deportivo culé muy importante Que se resolverá en las próximas horas Al haber documentación de por medio No aventuran a decir si será hoy o mañana O si el anuncio se hará el lunes Las negociaciones ya abiertas parten de una cesión Con una posible opción de compra Oriol Romeu firmó por tres temporadas Y esta debía ser la segunda del centrocampista de Azulgrana El centrocampista de Uldecona Fichó por el Barcelona la pasada temporada Por 3,4 millones Y por tres años como plan B Para la posición de medio centro La lesión de Frenkie de Jong Con el que formaba pareja de medio centros Colapsó Y su rendimiento comenzó a declinar Perdiendo protagonismo Con todo Disputó 37 partidos oficiales 17 de titular Seguimos con la última hora de nuestro Barça Esta es la solución Que encuentra el club Con el caso Clemón Englet Vamos a por ello Pues bien El Barça busca soluciones al Englet Una renovación al Omtiti El central está mostrando gran nivel Pero tiene muy difícil continuar El Barça ya ha puesto acelerador A la operación salida Y preocupan las fichas altas Y el overbooking que hay en defensa Uno de los futbolistas Que debería marchar Es Clemón Englet A quien pesar De que Hansi Flick Está encantado con su nivel La idea del club Sigue siendo encontrar Una solución definitiva Para el francés Y por ahora Se descarta la rescisión Aunque se pueden poner Encima de la mesa Fórmulas imaginativas Que ayuden a rebajar su salario Y puedan facilitar su sesión Englet tiene ahora Uno de los salarios Más altos de la plantilla Y a causa de los diferimientos Pactados en su última renovación Este salario Impide que el Barça Pueda inscribirle Y también dificulta Mucho la llegada de ofertas Del fútbol europeo Porque ningún club Puede acceder al pago Ni de la mitad de la ficha Una de las ideas Que están encima de la mesa Es ampliar el contrato Del jugador Y repartir cantidades Para el futuro Con el objetivo De que se convierta En un activo Más atractivo Lenglet Sabe de su situación Y está haciendo Todo lo posible Por quedarse Aunque entiende Que no es prioridad Y está buscando salidas Solo se ha negado A escuchar Ofertas De Arabia Saudí Porque no tiene Intención alguna De abandonar Europa Cree que tiene Aún muchos años Por delante Para competir Al máximo nivel En el Barça Están encantados De su profesionalidad Y su buena predisposición Para estudiar Todo tipo de escenarios Y no se descarta nada La fórmula De una renovación Ya se utilizó Con Samuel Imtiti Quien amplió Dos años Su contrato Para repartir Cantidades económicas Y ayudó así Al club En su límite salarial El hecho De que el salario Del Englet Se rebajase También Podría abrirle Las puertas A alguno De los clubs Que piensan En su fichaje Este verano El Barça Ha recibido El interés De Milán Nápoles Y Sevilla El Besiktas También preguntó Pero acabó Saliendo de la puja Por cuestiones económicas La Real Sociedad Parece que también Le valoraría Por lo que Una rebaja De ficha Podría ser clave El club Blaugrana Tiene claro Que el Englet Está a un gran nivel Y puede pasar de todo Y ahora sigamos Con el temazo Principal Bombazo De última hora Duro golpe Al Bilbao Nico Williams Pone a la puerta La última En definitiva Condición Para firmar Por el Barça Una fuente deportiva Muy importante Y cercana Al club Acaba de asegurar Que Nico Williams Está esperando Que el Barça Entre en la regla 1-1 Del fair play Financiero Que eso será Lo más probable La próxima semana Para firmar Pero con una Última condición Y es la siguiente Que el Barça Le garantice Su inscripción En la liga Sin ningún problema La misma fuente Afirma Que naturalmente El club Le garantiza A Nico Williams Que no va a haber Ningún problema Con su inscripción Y que nada más Entrar En la regla 1-1 Del fair play Financiero Que podría ser La próxima semana Se cerraría Su fichaje Para las siguientes Cinco temporadas Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos